Apreciada o apreciado estudiante, te doy mi más sincera bienvenida a esta asignatura que comienzas, atención e intervención educativa ante la diversidad cultural. Me llamo María Montaña Jara González, soy diplomada en educación especial y mi formación y actualización en aspectos relacionados con la atención a las necesidades educativas específicas es una constante en mi vida. En la actualidad, desarrollo mi labor docente como maestra especialista en pedagogía terapéutica en un colegio público ordinario de la Comunidad de Madrid. Además, colaboro con la Universidad Rey Juan Carlos como profesora externa. Como bien sabes, las sociedades actuales están abordando una serie de cambios importantes en las últimas décadas, muchos ya de ellos derivados de que las migraciones se han convertido en una constante en el mundo globalizado hacia el que caminamos. Estos movimientos sitúan en un mismo espacio a personas de muy diferentes orígenes culturales y por tanto nos encontramos ante la necesidad de reaccionarnos en un contexto cada vez más pluricultural y heterogéneo. La afirmación de esta dinámica intercultural supone la promoción de un auténtico diálogo entre culturas. En cuanto al ámbito que nos atañe, el educativo, cabe señalar que han pasado muchos años ya desde que en 1948 se proclamase la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aunque muchos sistemas educativos encararon con inmediatez las situaciones de xenofobia y racismo, la realidad es que responder a la diversidad cultural presente en las escuelas supone aún hoy un gran reto. Es decir, aunque se reconozca el derecho a la educación, la igualdad y el respeto a la diversidad, la tendencia a la homogeneidad continúa reflejándose en la desigualdad, la discriminación y la exclusión de muchas personas. En la composición de muchos centros escolares, el porcentaje de niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas o precedentes de otros países está aumentando considerablemente. En la mayoría de las ocasiones solemos empeñarnos en recalcar lo difícil que resulta el tratamiento de esa pluralidad cultural sin pararnos a pensar. Por un lado, en las múltiples dificultades con las que se encuentran esos alumnos. Duelos por los perdidos, sentimientos de añorancia hacia familiares, angustia, desconfianza, inseguridad ante lo desconocido. Y por otro, en que esos mismos alumnos tienen una riqueza personal indiscutible con una experiencia previa que le permite comunicar unos parámetros culturales distintos y aportar un enfoque enriquecedor innegable. No puede negarse que las desigualdades causadas por factores sociales, culturales, étnicos o lingüísticos existen, pero es el trabajo diario en el aula y en los espacios de convivencia el que favorecerá o impedirá una verdadera interrelación entre iguales. En este sentido, se torna imprescindible señalar la importancia de transmitir ese deseo, todas esas ganas desde la más temprana edad, tanto en la educación formal como en la no formal. Y hay que transmitir valores como la empatía, la solidaridad o la tolerancia. Según combinemos en mayor o menor grado ese deseo de conservar o eliminar la identidad de cada uno y valoremos o no positivo el hecho de las relaciones interculturales, tenderemos a motivar diferentes actitudes en el grupo, comprendidas desde la inclusión a la ignorancia. Esta última implica la indiferencia ante la diferencia, que supone en realidad perpetuar la desventaja inicial de ser minoría y por tanto llevar a mantener las desigualdades sociales. Por el contrario, la interculturalidad opta por reconocer las distintas manifestaciones culturales, respetarlas y favorecer el enriquecimiento mutuo de las personas en contacto. Como ya puedes ir deduciendo, los destinatarios de la educación intercultural van a ser tanto las personas que forman parte de las mayorías como las que integran las minorías. Es por esta razón por la que en esta asignatura pretendemos ofrecerte un amplio elenco de recursos para que seas capaz de diseñar tu intervención educativa de forma que aborde con éxito la diversidad cultural y a su vez de respuesta a las necesidades educativas específicas que algunos estudiantes presentan derivadas de ella. Esta asignatura está diseñada teniendo presente tres partes complementarias entre sí. La primera, que coincide con el tema 1, está enfocada a realizar una delimitación conceptual que consideramos fundamental para poder entender el proceso vivido en relación a la realidad social que nos ocupa, fuera y dentro de las aulas, y así tomar conciencia de hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. La segunda, que comprende dos temas, se dirige a ofrecer claves necesarias para gestionar un centro educativo desde una propuesta intercultural, haciendo especial hincapié en cómo poder llevar dicha propuesta a la práctica diaria dentro del aula. Es decir, se contemplarán los aspectos que hacen que un centro sea inclusivo, partiendo de la definición de su ideología, pasando por el análisis minucioso de todos los elementos que componen el currículo y concluyendo con la determinación de los agentes implicados. Finalmente, la tercera parte, que coincide con el cuarto tema, comprende aspectos más concretos y relacionados con la atención a las necesidades educativas que pueden presentar alumnos y alumnas pertenecientes a grupos culturales minoritarios. Igualmente, y dado que el panorama que aún se plantea no está exento de conflictos, se hará una breve referencia a cómo abordarlos en el caso de Kaparetska. Como puedes comprobar, se trata de una asignatura con un sentido eminentemente práctico. Te anticipo que cada uno de los temas cuenta con un foro de debate y tiene asociado una cuestión de evaluación y una actividad práctica individual que deberás realizar con éxito para completar con corrección la asignatura. Puede que alguna vez hayas tenido el placer de leer el poema Educar de Gabriel Zelaya. Este dice así. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marinero, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Resultan alentadoras las palabras de este poeta español de la posguerra, ¿verdad? Porque cada barquita es única y precisa un motor adecuado a sus características para que pueda navegar. Lo que no resulta fácil y menos aún cuando, como estás aprendiendo en este máster, algunas tienen, por diversos motivos, una serie de necesidades añadidas. Pretendo que al finalizar esta asignatura tengas a mano las herramientas necesarias para desempeñar este trabajo con entusiasmo, desde la equidad y con la seguridad de que los barcos de todas las culturas pueden navegar en el mismo océano, enriqueciéndose unos de otros, sin renunciar a su propia identidad. Porque todos y cada uno de ellos merecen, ante todo, ser felices. Ánimo que empezamos.